Muy buenos días, bienvenidos a Canal AgroSitio. Siempre hacemos el puente, ¿no? Entre lo agropecuario, entre lo que quiere decir la producción de alimentos, fibras, leche, carnes, etc. Y hacemos el puente con lo que significa alimentos para el mundo, agroalimentos para el mundo, para la mesa de los argentinos y también para otros países. Bueno, hoy queremos hacer un puente también, pero con las delicatessen de todo eso, de todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo llegan al consumidor, cómo se hacen, cómo hasta los chicos, de repente, pueden también valorar mucho más esos alimentos. Y usted dirá, ¿con quién la va a hacer? ¿Con algún ingeniero agrónomo? No, no, lo vamos a hacer con una chef, con una chef argentina. Con María Iribarren, que la tenemos ahí justamente, que nos estuvo haciendo unos platos, ¿no? Cualquiera que te ve y dice, vení, vení, acercate, María. Muy bien, María. Hola. Aparte, tuneado ahí en The Chef, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Muy bien, gracias. En la mano tengo, mirá vos, qué bueno, ¿no? Y esto se lo vamos a mostrar a la audiencia. Pequeñas chefs, chefs, comidas en colores, mini chef. Y todos estos libros, todos estos libros los escribe María, ¿no? Y me encanta María porque en todo esto debe haber una motivación para que un chico empiece a valorar de tan chiquitito el alimento, que no es sentarte y comer y te llenaste y te levantaste y te fuiste, ¿no? Totalmente, Ricardo. Pero pasa algo muy lindo cuando los chicos cocinan. Dos cosas pasan en realidad. Una es que primero ellos conocen un montón de alimentos que a lo mejor, si los ven en el plato ya servidos, no les tientan tanto y empiezan a preguntar, ¿qué es esto? Esto verde no me gusta. En cambio, al manipular ellos los alimentos, ver de dónde sale cada, como vos decís, sino cada ingrediente por separado y que eso se transforma después en un plato, les da muchísimas más ganas de comerlo, los tienta más, saben qué es, lo prepararon ellos, entonces siempre lo quieren probar. De hecho, en mi taller de cocina vienen un montón de chicos y las madres me dicen que a partir de venir al taller cocinan muchísimo en su casa y prueban muchísimos más ingredientes que de otra manera a lo mejor no se hubieran animado. Pues sabés que algo que impactó mucho y en el mundo de los agroalimentos también fue el tema de slow food, o comidas más lentas, disfrutar el alimento. Esto va desde, en algunos países del mundo, aquel que va y elige cada ingrediente. Va a un mercado y elige las berenjenas que va a utilizar, el pedazo de carne, los condimentos, etc. Y hace de eso algo que une la familia, lo que sea, salir un poquito también de estar tan pegado a otras cosas y juntarte a través de una comida. ¿Cómo ves eso? Eso sí es una movida que está buenísima. A veces uno viviendo en una ciudad dice, pero no tengo tiempo para eso, no sé de dónde hay mercados. Acá en la ciudad cada vez están habiendo más mercados, está habiendo más facilidad para acceder a cosas, alimentos, ingredientes orgánicos. Y lo que está bueno también es el hecho de comer comida hecha por uno, ¿no? No tanto comprar todo lo prefabricado, como podríamos decir, sino el decir, bueno, esta milanesa de carne la hago yo y elegir vos el corte, elegir vos el acompañamiento. Más allá de si puedas ir a un mercado, que siempre es mejor porque los ingredientes son más frescos o no, el decir, bueno, puedo hacer esto yo, no es tan difícil hacerlo. Algunas recetas obviamente exigen más tiempo, otras recetas son realmente rápidas. Es cuestión de animarse, de animarse y de poder hacerlo y poder darle la importancia que tiene, porque realmente es lo que nos nutre. ¿Cómo estamos nosotros en cómo comemos, sofisticación de los platos que comemos y la capacidad también de los chefs argentinos, ¿no? Porque uno siempre se imagina, qué sé yo, el dibujito de Ratatouille, ¿no? Siempre en Francia, ¿no? Están ahí los grandes chefs, esas películas que han salido, siempre aparecen en Europa. Y uno dice, pero en Argentina tenemos o no tenemos buenos chefs que hagan buenos platos con, justamente como decía, ingredientes naturales como tenemos nosotros, ¿no? Sí, tenemos excelentes chefs. De hecho, chefs premiados internacionalmente. Muchísimos chefs argentinos que trabajan afuera, muchísimos chefs argentinos excelentes que trabajan acá. Si bien, bueno, entrar en toda la discusión de lo que es el negocio y la gastronomía sería complicado, la verdad que hay una mano de obra espectacular. Tenemos excelentes escuelas de cocina también en el país y yo creo que si a lo mejor es difícil a veces conseguir todos los ingredientes que quisiéramos, ¿no? Como cocinero para poder utilizar. Pero si tuviéramos el acceso, acá estaríamos al nivel, y en muchas oportunidades, en muchos casos estamos, de hecho, al nivel de cualquier chef español o francés o de cualquier otro país reconocido. Países vecinos que nos fueron ganando algunos mercados, por ejemplo, en la exportación de carne, hablan de el asado, el churrasco argentino, el bife, ¿no? Bueno, no lo dicen argentino, justamente dicen el bife. La parrillada. Utilizan tantas de estas cosas tan clásicas, ¿no? Y en esto está bueno, ¿qué lugar ocupa la carne, no? ¿Qué lugar ocupa la carne? ¿Y cuántas cosas se pueden hacer con carne? Y el valor, sobre todo, de lo que es un poco la carne argentina. ¿Cómo ves un poquito todo eso? Bueno, creo que para el argentino la carne es el alimento, podríamos decir, casi básico por excelencia. Somos bien carnívoros, ¿no? Somos bien carnívoros, tenemos una carne espectacular que nos gusta, nos gusta comerla. Si bien siempre hay un movimiento vegetariano que se mueve, básicamente somos carnívoros. Y en el mundo, cuando vos vas y viajás y decís que sos cocinera y que sos argentina, lo primero que te preguntan es, ¿qué haces con la carne? ¿Qué cocinás con carne? Solamente asado y conocen la palabra, te venden el chimichurri argentino. O sea, la carne argentina es, obviamente, internacionalmente conocida y deseada, además, cuando vas a un restaurante en otro país que si tienen un corte argentino te lo ponen y es realmente renombrada nuestra carne. A mí en Uruguay me impresionó algo mucho, que es, ellos comen más o menos lo mismo que nosotros, 59, 60, 62 kilos por habitante, pero exportan prácticamente el doble de lo que exportamos nosotros. Y ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a segmentar, vamos a exportar determinados cortes y nos quedamos con cuatro. Y aprendieron a usar esos cuatro, ¿no? Entonces, una pregunta que te hago es, de los cortes que nosotros tenemos, ¿no? Si vos le agregás un poquito de sofisticación, ¿no? Porque hay algunos que no existían antes, yo me acuerdo de la entraña. Hace 15 años, a veces, la entraña era un corte que no le llevaba la punta de nada y te vas a comer en un restaurante una buena entraña y es un plato, eso con hojas verdes, espectacular, ¿no? ¿Cuánto se puede hacer, cuánta creatividad se puede aplicar, por ejemplo, a un producto que es tan originario nuestro como la carne? No, la creatividad es infinita porque hay muchísimos cortes de carne, ya sea de primera, segunda o tercera categoría, todos pueden ser utilizados en diferentes preparaciones y con diferentes tiempos de cocción, pero siempre van a resultar platos exquisitos que pueden ser platos de diario o platos de repente de un refinamiento y de una calidad gourmet más especial que los podés comer en alguna ocasión. Seguramente del otro lado usted estará pensando, ¿sabemos los argentinos aprovechar a fondo los ingredientes que tenemos o los chefs de repente pueden enseñarnos algunos de sus secretos para que ustedes de su casa, ¿no? ¿Varón o mujer? Porque, digamos, para los varones también es muy creativo esta, no hay que cocinar de mujer y el varón queda afuera, ¿no? No, para nada, para nada. ¿Hay mucho para agregar en términos de la creatividad que utilizan los chefs en estos ingredientes? Sí, siempre hay para agregar, siempre se puede aprender algo nuevo, siempre se puede enseñar y la verdad que los cortes se pueden utilizar todos, como te decía antes, ¿no? Dependiendo del tiempo de cocción que tengas, pero la verdad es que tanto hoy en día que cocine el hombre en la casa es lo más normal del mundo, de hecho hay muchas mujeres que no les gusta cocinar y lo hace el marido o cocinan solos para gasajar a sus amigos también y está bueno que sepan que se puede hacer otra cosa además de asado con la carne, ¿no? No es común que te llamen, seguramente te llaman de canales o radios, etcétera, no es común en un canal, digamos, agropecuario que aparezca un chef, ¿no? Sin embargo debería ser muy normal, como yo decía al principio, es el puente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque bueno, desde ahí, del campo y sale prácticamente todo lo que nosotros consumimos, sea animal o vegetal. Bien, acá nuestros camarógrafos, el equipo de edición, etcétera, están esperando a ver, María, qué plato nos van a hacer después de este trabajo. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros. Gracias a vos, Ricardo. Le agradecemos mucho a María Gribar, chef argentina, escritora, muy mediática, porque nos ayuda también a entender que todas aquellas cosas que hacemos desde el campo, como decimos muchas veces, hasta el supermercado, hasta la góndora y hasta su casa, en este caso, cuando sabemos aplicar bien los alimentos y combinarlos, la realidad suma mucho al producto final. Nos seguimos viendo con usted en Canal Agro Sitio.